Bienvenidos a la Industria Awards 2021 Music Edition, una premiación escrita, dirigida, producida, montada y votada por los miembros de la industria. Como ya saben, queremos lo mejor de lo mejor, así que pónganse cómodos, conecten sus audífonos y disfruten de la mejor premiación de este año. Y empezaremos la ceremonia con una nota algo trágica, ya que para que haya buena música, también debe haber mala música. Empezamos con las categorías bajas. Estos son los nominados a álbum más decepcionante. Y el Nadir a álbum más decepcionante va para... Seguimos con los nominados a peor concepto y estética de álbum. Y el Nadir va para... Ahora seguimos con los nominados a peor canción del año. Y el Nadir a peor canción del año se lo lleva. Y para terminar con esta pesadilla, peor álbum del año. Y el Nadir se lo lleva. Pasando ahora a categorías más positivas, vamos con los nominados a mejor concepto de álbum. Y el Zenith va para... Seguimos con los nominados a mejor ingeniería de sonido. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene... Y el Zenith va para... Y seguimos con la categoría de mejor video musical. Y el Zenith va para... Ahora empezamos con las categorías más específicas con mejor canción K-Pop. Y el Zenith se lo lleva. Seguimos con la categoría de mejor álbum K-Pop. Seguimos con la categoría de mejor álbum K-Pop. Y el Zenith va para... Y el Zenith va para... Seguimos con la categoría de mejor canción en español. Y este Zenith se lo lleva. Y este Zenith se lo lleva. Seguimos con la categoría de mejor álbum en español. Seguimos con la categoría de mejor álbum en español. Y el Zenith se lo lleva. Trasladándonos al western americano, aquí está mejor canción country. Y el Zenith va para... Y el Zenith va para... Y continuamos con mejor álbum country. Y continuamos con mejor álbum country. Y el Zenith va para... Y el Zenith a mejor álbum country va para... Ahora un género que nunca puede faltar. Mejor canción R&B. Y el Zenith va para... 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 Y ahora mejor álbum R&B. Y el Zenith a mejor álbum R&B se lo lleva. Estos son los nominados a mejor canción de rock o soft rock. Y este Zenith se lo lleva... Y este Zenith se lo lleva... Y siguiendo con el género, los nominados a mejor álbum rock o soft rock. Y el Zenith a mejor álbum rock o soft rock se lo lleva. Y el Zenith a mejor álbum rock o soft rock se lo lleva. Seguimos a un territorio más inusual. Mejor canción alt o indie. Y el Zenith se lo lleva... Y el Zenith se lo lleva... Y el Zenith se lo lleva... Y el Zenith a mejor álbum alt o indie se lo lleva. Y llegamos al género predilecto de muchos Esto es Mejor Canción Pop Y el Zenith a la mejor canción pop va para Y continuamos con la categoría de Mejor Álbum Pop Y el Zenith a Mejor Álbum Pop se lo lleva Y ahora seguimos con las categorías generales Estos son los nominados a Mejor Canción B-Side o que no fue single Y este Zenith se lo lleva Continuamos con colaboración del año Y el Zenith a Mejor Colaboración del Año se lo llevan Bienvenidos a la industria Esta es la categoría de Mejor Artista Nuevo Y el Zenith a Mejor Artista Nuevo se lo lleva Ellos hacen magia en cabina Estos son los nominados a productor del año Y el Zenith se lo lleva Porque las letras sí importan Estos son los nominados a compositor del año Porque yo me acurruco solo contigo Una vida solo hay Una vida solo hay Y el Zenith se lo lleva Porque brillaron en el 2020 Estos son los nominados a Artista del Año Y el Zenith va para... Seguimos con los nominados a Canción del Año Premio de composición Y el Zenith a Canción del Año es para... Y ahora la categoría de Grabación del Año Premio de producción Y el Zenith a Grabación del Año se lo lleva Y la categoría más importante de todas Estos son los nominados a Álbum del Año Y el Zenith Álbum del Año es para... Y así concluimos la Industria Awards Music Edition 2021 Felicidades a los ganadores y nominados A menos que hayan sido nominados para las categorías bajas En este caso, mejor suerte para la próxima Gracias por sintonizarnos Y nos vemos en la Industria Awards Film Edition 2021